Yo les sugiero a todos que nos calmemos. Las pasiones están llegando ya a un punto, presidente, con todo respeto, que dan ganas de agarrarlo del buchi. Y eso es una falta de respeto a usted y a nosotros. Pero el presidente, con todo respeto, está llevando las cosas a la línea. Y el que ponga a las mujeres ahí a llorar, ¡ay, ay, ay! ¡Perdóneme! ¡Tenga los pantalones y no se esconda bajo las maguas! Entonces, señores diputados, yo les pido, por favor, por favor, compañeros diputados, Guatemala entera está viendo al Congreso ahorita. ¡Qué espectáculo es que estamos dando! Entonces, presidente, yo les sugiero, si quieren le volvemos a presentar la enmienda, o enmienda el trámite, y dígale a ese lambiscón arrastrado del secretario que no sea tan chaquetero para estar pidiendo la palabra. ¡Que respete a sus compañeros! Ahí se pone a decir con 80 votos, ¡Presidente, por favor, repite, presidente! ¿Se ha llamado al orden? ¡El orden es a usted, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente, si no, le apelo al pleno, como dice la ley! Yo lo que estoy tratando es que nos calmemos todos y que se repita la votación. Y que le diga a ese secretario que tenga un poquito de él, que no sea tan arrastrado. Eso es lo que le estoy pidiendo, presidente. Por favor, repita la votación. Se quedó en 80. Es una cosa incorrecta lo que está haciendo. Gracias, presidente. ¡Gracias, presidente!